El fútbol ha sido la mejor apuesta de mi vida. Aposté por el fútbol porque era una forma de competir y creo que la competencia desde muy pequeña es lo que me ha gustado, es un trabajo en equipo que al final el fútbol tiene muchísimos valores, es increíble y esa sensación no la cambiaría por nada. Muchos me consideran la futbolista más destacada y para mí es un orgullo y un privilegio y cada día tengo que demostrarlo, tanto dentro de la cancha como fuera. La clave de mis éxitos ha sido el trabajo diario, la constancia, la disciplina y sobre todo la ambición. Jugar en el Real Madrid es un privilegio, es el mejor club del mundo, con eso lo diría a todos. Cada niña que quiera ser deportista profesional o futbolista en este caso, creo que tiene que perseguir sus sueños porque yo apuesto por ella.